Su activo más valioso hoy en día son sus datos. El trabajo a distancia es la nueva norma. Sus datos están en todas partes, almacenados en la nube, en instalaciones, en SharePoint y en NAS. Con estos cambios, la seguridad, la productividad y el acceso remoto a los datos son desafíos importantes para la TI. Le presentamos FileFlex Enterprise, la primera plataforma Zero Trust del mundo de acceso a datos para acceso e intercambio de datos remotos. El acceso seguro a datos usando microsegmentación avanzada a nivel de archivos y carpetas es el próximo estándar para los trabajadores a distancia. Adoptado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Zero Trust es el nuevo punto de referencia de seguridad cibernética. Con FileFlex Enterprise, usted puede acceder y compartir de forma segura todos los datos de su infraestructura TI híbrida en alojamiento en la nube, en instalaciones, SharePoint, centros de datos corporativos y oficinas remotas sin una VPN. A diferencia de una VPN, FileFlex Enterprise proporciona acceso a los datos sin proporcionar acceso a la infraestructura y se integra en sus herramientas existentes como Single Sign-On, Antivirus, Active Directory y LDAP, incluso acceder de forma remota y editar archivos masivos de AutoCAD y Adobe sin cargar, descargar o sincronizar a la nube. Y FileFlex Enterprise es una plataforma Zero Trust con nunca confiar, siempre verificar la autenticación y la seguridad y puede escalar a miles de empleados en menos de un día en toda su infraestructura de TI híbrida global. Con FileFlex Enterprise, los datos permanecen en las ubicaciones de origen, no se mueven, sincronizan ni se copian a una ubicación secundaria ni a un tercero. Cuando se acceden de forma remota, se cifran de extremo a extremo y sus datos nunca están en reposo ni son duplicados o almacenados dentro de un servidor y todos los usuarios son verificados. Las características de seguridad incluyen autenticación multifactor, autenticación de dispositivos, doble cifrado híbrido punto a punto AES-256 y auditoría completa en tiempo real y registro de eventos para rastrear la actividad hasta el nivel de archivo. Y se integra en su software de gestión de eventos de incidentes de seguridad. Al trabajar con Intel, cuando se usa en un dispositivo informático que tiene un procesador Intel con SGX Software Guard Extensions, se logra una capa opcional de comunicaciones reforzadas con silicio. FileFlex Enterprise es una solución única de software que se ejecuta desde una máquina virtual, por lo que no requiere la compra del nuevo hardware o almacenamiento, y no requiere una VPN. Y con un precio neto fijo, no hay aumento de costos. Entre las asociaciones mundiales importantes, cabe mencionar Intel, Microsoft, Hewlett-Packard Enterprise y cuentas de referencia corporativas. FileFlex Enterprise, número uno en seguridad, con acceso a datos Zero Trust. En verdad, este software cambiará la forma en que trabaja de forma remota para siempre.